Terminar una relación de pareja nunca ha sido cosa fácil, pero la verdad es que empezar otra tampoco. Porque a muchas les quedan ciertos miedos y desconfianza. Es por eso que nos preguntamos, ¿cuál es el momento indicado para volver a las pistas? ¿Habrá una diferencia para hacerlo entre hombres y mujeres? Mire que somos nosotras las que nos quedamos con los hijos y por eso a veces se nos pueden complicar un poco más las cosas. Otro factor importante es la edad. No es lo mismo volver a la soltería a los 30 que a los 45 años. Las rupturas son parte de cada día. El año 2013 quedamos con la boca abierta con un informe realizado por el sitio web solterosenchile.cl el cual reveló que de 100 parejas que se casan a diario, 170 se divorcian. En nuestra farándula hay varios que han pasado por esto y con el paso del tiempo han encontrado otra oportunidad. Uno que sabe de esto es Carlos von Bulembroch. El chef se ha separado dos veces, pero ¿cómo lo hará para no cerrar las puertas a Cupido? Sin ningún tipo de ansiedad. Yo creo que las cosas van fluyendo solas. Yo creo que además los tiempos que corren están un poco para estar solos. No es el único porque Martín Cárcamo también tuvo un quiebre con la mujer que fue su esposa por 11 años. Pero el conductor ya dio vuelta la página y ahora tiene una relación con la periodista Alejandra del Sante. No solo los hombres han pasado por esto, porque en nuestro Jet Set Criollo hay varias mujeres que han tenido males experiencias, pero con el paso del tiempo han podido rehacer su vida. La vida es así. De repente uno tiene que experimentar, experimentar, experimentar y uno va a tropezar, va a tropezar, va a tropezar. Pero el ser humano aprende y va a encontrar lo que se merece en el fondo. O sea, es parte de la vida que si una relación no te funcionó por las razones que sea, tienes todo el derecho a rearmar tu vida con otra persona. Me parece maravilloso, el amor nunca hay que dejar de buscar. A mí me parece buenísimo. Yo creo que el amor es lo que mueve al mundo y ojalá todos pudiéramos poder sanarnos y poder empezar una nueva relación en base a la confianza. Una de las que se ha hablado mucho es de Secret Alegría. La actriz, luego de su separación con el productor musical Juan Andrés Osandón, se sacó la mufa y anda de lo más contenta con el joven actor Alonso Quinteros. Pero, ¿cuál será la mejor forma para intentarlo nuevamente? Yo tengo una técnica que es ser natural, nada más. No hay que vender pomada ni creerse algo que no es. Yo creo que uno tiene que mostrarse como es al tiro, porque eso de que todas cosas van nuevas barren bien. La mejor forma es siendo auténtico, creo yo. La mejor forma para conquistar es siendo auténtico y no andar buscando a alguien desesperadamente, porque mientras más uno se desespera por encontrar a alguien, una pareja o alguien así, uno menos lo encuentra. Y bueno, con ganas nomás. Yo creo que es ponerle onda, es tratar de decir, ¿sabes qué? Ya quiero pasar este mal momento, quiero dejar el dolor atrás. Otras que lo han hecho son Kenita Larraín, Javiera Contador, Karen Doge en baile y Carla Constant. Esta última tiene claro cómo volver en gloria y majestad y lanzarse a la conquista. Yo creo que uno siempre tiene que ponerse joven, bonita, guapa, buena moza, aunque esté destruida con la guagua, qué sé yo, uno siempre tiene que estar pro. Yo creo que nada, porque cuando uno se separa, está en una búsqueda nomás. Ingrid Cruz también tuvo un quiebro amoroso luego de estar nueve años en pareja. Pero como lo hará la reinetita para superar esta complicada situación, esto fue lo que respondió al programa Mañaneros. Trabajando, gozando un personaje que fue un placer. La reinetita le haría un monumento. Me hizo pasarlo muy bien, yo en mi vida personal lo estaba pasando mal y con ese personaje de verdad mi energía fue otra. Ya lo saben chicas, si están pasando por un momento complicado y no quieren saber de galanes, tengan presente que el luto no puede durar para toda la vida. Así que es mejor andar siempre lista porque el amor puede estar a la vuelta de la esquina.